Este es un momento para despertar ante un popular refrán, la avaricia rompe el saco. En la primera epístola a Timoteo queda claro el mensaje, porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. Mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero y algunos, por dejarse llevar de él, se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores.